Se están atribuyendo la voluntad popular de todo un país. Un cabildo no sé de cuántas personas hoy pretende usurpar la voluntad general. Parece un cierre de campaña que una consulta respetuosa, democrática, popular, da la impresión que es una expresión anticipada de una derrota catastrófica de las fuerzas políticas conservadoras.